Y ahora ponemos algunas nueces en la masa. Luego nos podrá dar la receta. Ay, sí, por favor, Miribán. Oye, ¿es acerí? ¿Tiene acento? Sí, es acerí, de Bakú. ¿Cómo la conociste? Hay una lista internacional de donantes en el hospital para enfermos de leucemia. Entonces, se mezclan el agua y la leche. La médula de Miribán era compatible con la de Kahn. Ella le donó médula y le salvó la vida a mi nieto, Sakit. Hizo una gran acción. Que Dios la bendiga. Sí. Para mi nuera, quiero decir, Sherezade, ahora es una amiga. Ah, qué bien. Parece que quieres mucho a Sherezade, Burhan. Así es. Ella ahora es mi hija. Es más que una nuera, es mi hija. Mira qué suave, qué lindo peluche. Aquí tiene. ¿Quiere un poco de azúcar? No, gracias. La señorita Sherezade vendrá pronto. No tengo prisa. Aquí viene, justo a tiempo. Ah, Shemil. Bienvenido. Sherezade. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Te he hecho esperar mucho? No, acabo de llegar. Yo se lo cojo. Muchas gracias. Cuando la masa esté lista, la metes en el horno. Solo lleva aceite, yogur, harina, nueces, azúcar y sal. ¿Sal? Sí, sal. Nuestros postres son únicos. ¿Verdad, Mayde? Lo son, lo son. Está bien, está bien. ¿Te has hecho daño? Esta chica está muy pendiente de Khan, ¿verdad? Sí, lo está, gracias a Dios. ¿Estás bien? Sí. Parece triste. Es que su hermano falleció la semana pasada, ¿sabes? ¿Cómo va a estar, pobrecita? Vaya, por Dios. Que descansen más. Khan, ve con cuidado. Vamos, Khan. Ya voy. También hay caballos. ¿Has tocado alguna vez alguno? Muchas veces. Mi papá Onur tiene un caballo. Se llama Seseriar. ¿Le llamas siempre papá a Onur? Sí, porque se va a casar con mi mamá. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, corre. Corre, corre. Corre, corre. 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 ¡Vamos a la Borgia!